La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, informó que tres estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, plante el Neocalpan, fueron expulsados por participar en los hechos del 3 de septiembre pasado en Ciudad Universitaria, con lo que suman 38 los sancionados por la institución. En un comunicado, la máxima casa de estudios precisó que Benjamín Pelcastre Ortiz, Jorge Eduardo Chávez Aviles e Israel del Ángel Hernández, todos del CCH Neocalpan, fueron identificados como participantes en dichos sucesos violentos, por lo que determinó su expulsión. Señaló que la notificación de la expulsión, con la que suman 38 casos, fue publicada en la Gaceta UNAM de este martes. La universidad reiteró que continuará con la investigación, búsqueda e identificación de los participantes en dichos sucesos, y hará públicos los resultados. Metrópoli Jóvenes CCH Oriente realiza para un apoyo a CCH Neocalpan Metrópoli Acuchilla en estudiante del CCH Neocalpan, UNAM ya investiga.